¿Dónde estaba la cueva de Sergin se supone? ¿Dónde estaba el Kaisen? ¿Ya? El Millonario Hay dos cañones abajo y dos cañones arriba ¿Dónde? ¿Este es el Puerto Inglés? El Puerto Inglés ¿Dónde están esos alas? Esta es la cueva de Sergin ¿Dónde estaba el Kaisen? ¿Dónde está el Kaisen? ¿Dónde está el Kaisen? ¿Dónde está el Kaisen? Y al frente de la cueva hay dos cañones ¿Ya? Y arriba hay una casa antigua con puertas de piedras allá y arriba hay dos cañones más ¿De dónde están los cañones? Encerrados a mitad de tierra Aquí abajo hay dos donde está la cueva y arriba hay otros dos en la loma y arriba ¿Dónde está el Kaisen? ¿Dónde está el Kaisen? ¿Dónde está el Kaisen? ¿Dónde está el Kaisen? No hablamos de ahí. Ahí en la boca. Y delante hay que acompañar duro. No, delante se lo hay. Tienes que descargar. ¿Tienes que descargar? Sí, esa. Ahí hay una contracción agitidera. Ahí. Ahí. Entonces subiendo por esa loma, más o menos ahí es donde empieza ese disco feo, ahí están los otros dos cañones. Y los otros están justo delante de la cueva. Esta era la batería del sol que fue libre. Mañones. Era los cuerdos que se abandonaron, siete baterías más. Y esa es una de las maletas. No. 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 No es la tercera. No es la tercera. No es la de la manera. No es la tercera. No es la tercera. A la derecha. No es la tercera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!